Hola amigas y amigos de Todo Guitarre Bajo, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Sigales y en este nuevo número de la revista en mi columna Planeta Gales vamos a ver unas simples ideas de funk. En estas simples ideas lo que vamos a hacer es acentuar la primer semicorchea de cada uno de los tiempos. En el primer ejercicio vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 1. El acorde elegido es un mi séptima con novena aumentada. La mano de la púa va tocando las cuatro semicorcheas pero solamente va acentuando la nota que hemos seleccionado. Así que recuerden, todas las demás notas deben ser muteadas. En el segundo ejercicio vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 2. En el tercer ejercicio vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 3. Y en el cuarto ejercicio vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 4. En el ejercicio número 5 que vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 1 y la primer semicorchea del tiempo 3. Y en el último ejercicio vamos a acentuar la primer semicorchea del tiempo 2 y la primer semicorchea del tiempo 4. Las combinaciones son muchísimas, estas son solo algunas. Bueno amigas y amigos de Todo Guitarra y Bajo, nos vemos en el próximo número con más Planetas Gales. Abrazo grande y éxitos. ¡Suscríbete al canal!